Bueno, muy buenas tardes, espero que ustedes se encuentren muy bien. Acabamos de terminar la elección de magistrados de salas de apelaciones. Y esto pues, los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados, esto se te acaba de terminar, estamos declarados en sesión permanente aquí en el Congreso y lo que nos indican es de que ahora pasamos a conocer a los suplentes. Dicho esto, si estamos en permanente no podemos irnos, ¿verdad? Entonces, y también se va a conocer hoy el presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2024, con el cual yo estoy totalmente en contra, entonces no me quedaré marcado, votando absolutamente todo en contra, porque no estoy a favor del presupuesto 2024. Juzgue usted si está bien el presupuesto o no, mil millones más para el MP, trescientos millones para la CC, presupuestos altísimos para organismos. Que pues juzgue usted cómo han trabajado o dejado de trabajar. Por favor, piénselo. Razone usted si este presupuesto le llega a usted, si en su escuela efectivamente hay pupitres, si en el centro de salud hay doctores, hay insumos en su centro de salud, o en su puesto de salud, ¿verdad? Vea usted cómo están las carreteras de extremadamente desgraciadas. Entonces, juzgue usted, juzgue usted, juzgue usted, si este presupuesto debería de ser aprobado por los diputados al Congreso de la República. Sí, aquí estamos en este momento en el Congreso. Bueno, bueno, habían ciento cincuenta, se desmarcaron cinco más, porque habían cinco con licencia y cinco ausentes, pero todavía hay diez ausentes. Vuelvo y repito, estamos declarados en sesión permanente aquí en el Congreso de la República. Acaban de dar un receso de diez minutos. Y esto, este, pues nos indican que tenemos que regresar, este, juzgue usted, juzgue usted, juzgue usted si debe de aprobarse o no este presupuesto que está por aprobarse, porque no nos podemos ir sin aprobarlo. Yo, pues, votaré en contra, me quedaré marcado porque voy a votar completamente en contra del presupuesto. No estoy a favor del presupuesto. Mil millones para el MP, trescientos millones para la CC. Eso fue lo último que yo vi. Dudo que lo hayan modificado. Pero, juzgue usted si es el presupuesto que usted quiere para este país, cuando las carreteras están hechas de desgracia, cuando los hospitales están desabastecidos sin pago a doctores, instalaciones caéndose porque no han cambiado siquiera el techo. Juzgue usted si es lo más adecuado, este presupuesto que está por aprobarse el día de hoy. O sea, es una jornada larga, ¿verdad? No se pone uno si son iniciativas de ley que están a favor de la gente, pero un presupuesto que para mí no es viable y yo no lo voy a aprobar, no lo voy a aprobar, no lo voy a aprobar. Pendiente entonces, muy buenas noches.